Nosotros estamos interesados en que usted conozca todas las propuestas de quienes van a llegar no solamente a la presidencia, sino al Congreso. Como lo saben, 24 candidatos presidenciales han estado aquí, hablando con nosotros de sus propuestas. Y muchos de ustedes decían, ¿y el Congreso? Pues atendiendo su sugerencia, vamos a empezar ronda. Tal vez no alcancemos con todos, porque son muchísimos, pero vamos a empezar a escuchar propuestas, porque nuestro interés es que usted tome una decisión bien informada. Doctor David Luna, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Red Man Noticias. Giovanni, muchas gracias a ti y por supuesto a todos los oyentes y televidentes de Red Man Noticias. Doctor José Daniel López, es un gusto tenerlo aquí en su casa, porque usted sí es cliente, hijo de nuestras emisiones con todo lo que ha hecho en el Congreso. Cliente y televidente, buenas noches Giovanni, un saludo especial para David y a todos los televidentes. Doctor Luna, ¿usted por qué quiere volver al Congreso de la República? Giovanni, yo creo que al Congreso hay que devolverle la dignidad, hay que lograr que la gente vuelva a creer en él. No podemos seguir tolerando personas que se quedan dormidas o que se copian de las tesis. Hay que buscar personas con carácter, con humildad, pero con resultados. Y este equipo, José Daniel López y yo, ha demostrado con leyes, pero también con ejecutorias en el Ejecutivo, que es posible defender los intereses de la gente en el Congreso. Hay un tema, doctor Luna, muy fuerte en la ciudadanía y a diario lo estamos recalcando, mostrando, ya está viviendo, porque le ha pasado a periodistas nuestros. La seguridad en las calles es un asunto muy delicado. Desde el Congreso, ¿usted qué plantea en ese sentido? Están atracando, asesinando hasta niños por robarles el teléfono celular. ¿Qué se puede hacer? Porque mucha gente habla de la impunidad. La inseguridad nos tiene desesperados, pero sobre todo la impunidad nos tiene indignados. Y en estos momentos hay una propuesta que José Daniel López y yo promovemos. Una ley para castigar la reincidencia. Un delincuente es capturado y recupera fácilmente su libertad. ¿Qué estamos proponiendo? La ley de los tres golpes. Un delincuente es capturado y tendrá sí o sí pena en establecimiento carcelario corta. Pero si recupera la libertad y reincide, esa pena se multiplicará por tres. Y si en una tercera oportunidad lo hace, esa pena se puede multiplicar hasta por cinco. De esa manera lanzamos un mensaje para proteger a las víctimas. No lo que está pasando hoy, que protegemos al victimario. Garrote, pero también zanahoria. Hay que aumentar el presupuesto de cultura y de deporte. Para que en los barrios, las escuelas deportivas, las casas culturales, vuelvan a ser espacios para utilizar el tiempo libre. ¿Y cárceles? ¿Dónde los metemos? Porque también hay algunas URIs que están a reventar. ¿No hay dentro de sus iniciativas la posibilidad de que se hagan más centros carcelarios? Por supuesto. Estamos hablando de la necesidad de fortalecer la política penitenciaria, pero con resocialización también. Y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo grande para, uno, que las cárceles que construye el Estado sean dignas. Pero, dos, para que los particulares también comiencen a desarrollar esa actividad, como sucede en todas partes del mundo. Porque necesitamos espacio para que puedan estar dignamente, pero siendo severamente castigados. Doctor López, yo le decía que usted es cliente nuestro porque nosotros acompañamos una iniciativa suya, en difusión digo, cuando se habló de la ley de paternidad. Un concepto que aquí en Colombia no se conocía. ¿Cómo va eso y cómo se puede fortalecer para darle esa tareita que tenemos que tener los papás? Bueno, ahí tenemos excelentes noticias. En el mes de junio, logramos en el mes de junio aprobar la ley que amplió la licencia de paternidad en Colombia. Antes de esta ley, los hombres teníamos derecho a un poco más de una semana de licencia de paternidad. Este tiempo Giovanni se amplió a dos semanas. Yo de hecho fui uno de los afortunados que inauguró la ley. El presidente firma la ley y a los cinco días nace mi hija María Isabel. Con esta ley ya van más de 10 mil, no hombres, 10 mil familias beneficiarias que pudieron pasar más tiempo de calidad cuidando al bebé, viviendo esos primeros días que son inolvidables, son irrepetibles en la vida, entre el mes de julio y el día de hoy. Esto es muy importante decirlo porque la mayoría del Congreso produce 70 leyes al año, que no le cambian en nada la vida a la gente. Si con nuestro trabajo en el Congreso, como el que vamos a hacer junto a David Luna, aspirándole al Senado, yo a la Cámara, simplemente con lograr que las familias pasen más tiempo juntas, en ese momento, que se cuestionen los roles tradicionales de género, en donde ya el hombre no es el proveedor de la casa, el macho proveedor, y la mujer se dedica a las labores del cuidado, sino que la mujer cada vez trabaja más, cada vez la discriminan menos, y el hombre al mismo tiempo se encarga más de las labores de cuidado, se compenetra más con la crianza de los bebés, lo que eso significa es que estamos cambiando vidas, mejorando vidas, y hoy, frente a esta ley de licencia compartida, pues el balance es altamente positivo, pues ya van más de 10 mil personas beneficiarias, y eso significa más felicidad, hombres más comprometidos con la crianza, y menos razones para que empleadores discriminen a mujeres jóvenes a la hora de contratarlas. Doctor Luna, hablando del tema familiar, pegadito está el tema laboral, hay un drama de contratación que se vive en Colombia y tiene que ver con los contratos de prestación de servicio, parecería que ahí no hay una justicia con los que tienen otro esquema laboral, ¿usted tiene una propuesta en ese sentido? Sí, Giovanni, junto con José Daniel López queremos darle forma y adicionalmente meter en cintura a los contratos de prestación de servicios, hoy una persona que tiene un contrato de prestación de servicios con el Estado, si queda en embarazo, no tiene licencia de maternidad, pero tampoco tiene vacaciones, pero en algunos casos la obligan a trabajar gratis, porque si se retira, mientras que le vuelven a firmar, pues no le firman, entonces lo que queremos es que esos contratos de prestación de servicios tengan unas reglas claras para que al ciudadano, al empleado, pues se le respeten sus derechos, algunas personas dicen que esos contratos son la forma de esclavitud moderna, y tienen razón, entre otras porque se han vuelto en una manipulación política, hay que acabar con esa actividad y permitir que se le garanticen todos los derechos a estas personas. ¿Cuál sería la forma de dignificarlos? Puntualmente, ¿cómo qué, doctor López? Acá hay un tema que es vergonzoso, Giovanni, y es que el principal patrocinador de esa forma de esclavitud moderna, como lo dice David, es el propio Estado. El año pasado, por cada persona que se vinculó de planta al Estado colombiano, en especial al gobierno nacional, fueron vinculados ocho a través de contratos de prestación de servicios. Nuestra propuesta tiene dos tiempos, un mediano plazo y un corto plazo. En el mediano plazo, ¿qué queremos? Que al cabo de siete años se haga una transformación laboral del Estado colombiano, en donde le pondremos metas a cada entidad, metas porcentuales, para que cada vez en el total de trabajadores de una entidad pública haya una menor proporción de contratistas de prestación de servicios y una mayor proporción de funcionarios de planta. Hoy, la proporción es más o menos de 80% contratistas, 20% de planta. Vamos a invertir la torta para que sea 80% de planta, 20% de contratistas de prestación de servicios. Pero mientras llegamos a esa transformación, que creemos debe tardar entre siete y ocho años, debemos aliviar las condiciones de vida de quienes de aquí a ese tiempo seguirán viviendo un contrato de prestación de servicios. ¿Cómo? Con tres temas puntuales. Número uno, que el contrato de prestación de servicios reconozca un periodo de vacaciones. Dos, que haya lugar a reconocimientos de licencia de maternidad, paternidad y enfermedad y duelo para los contratistas de prestación de servicios. Y tercero, unas reglas mínimas para su renovación de contratos. Es inadmisible que en entidades del Estado a la gente la contratan por dos meses, la ponen a trabajar gratis dos meses, luego le dicen que de pronto le renuevan el contrato por otros tres meses, si existe cierta continuidad, pues que existan estándares mínimos de duración y periodos máximos para la renovación de sus contratos. ¿Qué hay que hacer para que Colombia se inserte en ese escenario multimodal del ecosistema digital? Colombia yo creo que estaba mejor preparada de lo que nos imaginamos. Habíamos pasado de dos millones de conexiones de Internet a 50, conectado a los municipios con fibra óptica, gracias al sector privado había tecnología 4G. Es que pasamos de dos, doscientos mil teletrabajadores a diez millones en un solo día. Ahora, dicho eso, hay mucho más por hacer. Tenemos que seguir conectando el país. Y para lograrlo hay que hacer dos cosas fundamentales. Uno, darle mayores incentivos a quienes hacen esta tarea. Y dos, permitir que en los establecimientos regionales se permita instalar esta infraestructura. Pero dos, Giovanni, la tecnología va mucho más rápido que la legislación. ¿Qué significa eso? Que cada vez que llega una nueva tecnología no podemos estar pensando en hacer una ley. Tenemos que facilitar su entrada. ¿Sabe a qué le tiene susto la corrupción? No a la fiscalía, a la tecnología. Porque la tecnología impide modificar nada más y nada menos que la información. Y si la usamos para luchar contra la corrupción, o para mejorar la educación, o para poner en funcionamiento efectivos procedimientos en salud, vamos a avanzar. Por eso con José Daniel López, en este equipo, somos creyentes de la tecnología, del emprendimiento y de la innovación. Usted, que es un hombre joven, ¿por qué cree en la política? Después de todo lo que ha pasado. Venga, le cuento mi historia muy rápidamente. Yo vengo de una familia de clase media de la localidad de Engativá. Así es. De mi familia nadie se había metido en política. Yo tenía el sueño de servirle a mi país. Empecé al lado de este hombre, de David Luna, hace 14 años repartiendo volantes en los semáforos. Fui creciendo. Encontré al lado de David que uno no tiene que tener un apellido ni tiene que tener una chequera para poder abrirse camino en política. Estamos en un momento definitivo del país. Estamos al borde del abismo del autoritarismo. Y es el momento en el que los ciudadanos comunes y corrientes nos metamos en la política. Que transformemos las realidades, que renunciemos a la política de la indignación, del facilismo y del populismo y nos la juguemos por la política de las soluciones. La politiquería y la corrupción explican buena parte del atraso de este país. La buena política es el principal vehículo de transformación social para resolver los problemas de la gente. Y acá tenemos un equipo en el que he crecido, en el que me he hecho, que es un equipo que de pronto es malo para cazar peleas, que de pronto es malo para decir mentiras, pero en donde somos berracos para dar resultados. Yo llevo tres años en el Congreso, Giovanni, y los tres años seguidos me he ganado el reconocimiento como el mejor representante de la Cámara del país entre los partidos mayoritarios. Ampliamos la licencia de paternidad. Logramos que las prácticas y pasantías valgan como experiencia profesional. Logramos la ley del empleo del adulto mayor. Creemos en la política porque la entendemos como un medio para dar resultados concretos que transformen la calidad de vida de la ciudadanía. Son las propuestas, son los candidatos y vamos a hacer el esfuerzo de llevar la mayor cantidad de ustedes para que usted tome una decisión bien informada y a usted sacará sus propias conclusiones. Doctor Luna, gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias. Giovanni, muchas gracias a usted por abrirle este espacio a la democracia y por permitirnos contar quiénes somos y qué proponemos. Gracias, doctor López, por estar con nosotros. Giovanni, muchas gracias por la invitación y decirles a los televidentes que David Luna es cambio radical número uno al Senado y yo soy cambio radical 118 a la Cámara. Gracias por la invitación.